El automovilismo en Cuba tenía tradición desde muchos años antes, desde principios del siglo. Aquí todo el mundo corrió un carrera carriera. Pero el problema es que son peligrosos. Si la policía te agarra probando el carro, te llevan preso y te comienzan el carro. Por eso es que nosotros estamos atrás de que nos acaben de dejar correr en estas pistas. La familia no quiere que corra. Bueno, realmente, en el momento en que estoy corriendo el carro, se me olvida todo. Es mi pasión y esa no hay quien me la quite. Eso era un motor de una embarcación. Modificamos, adaptamos. Se van a organizar campeonatos de automovilismo. Es automovilismo profesional. ¡De la vaca! Mira a ver si está amarrada. Los intentos de salida fueron cinco. Yo creo que es mejor estar aquí corriendo un carro. Si a mí me enseñaste a hacer revés, a discutir por la producción, me voy a pagar contigo en el sentido de que me debes correr el carro. ¿Qué carros no tienen cinturón de seguridad? Levanta la mano. Eduardo, ¿y por qué? Por ejemplo, en tu caso. Ah, pero eso no tiene problema. Yo pongo una sopa y no va a estar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video